Que sea una revolución para intentar atraer a más ciudadanos, a más toledanos y ampliar el horario de la Peraleda. La Peraleda va a tomar mayor protagonismo en las fiestas del Corpus Christi Toledano. El Ayuntamiento ha licitado varias carpas para potenciar durante esos días este recinto. Más detalles en Toledo al día. Y la región continúa disminuyendo el tiempo de espera para una intervención quirúrgica y se sitúa por debajo de la media nacional. En el último semestre del año 2023, la media era de 102 días. Es importante destacar que mientras que a nivel nacional la media aumenta, en Castilla-La Mancha se reduce. Castilla-La Mancha pide con carácter inmediato la apertura de la consulta pública para que se puedan modificar las reglas del trasvase Tajo Segura. Y ahora, precisamente esta mañana, el presidente regional ha visitado las instalaciones del trasvase Tajo Segura a su paso por la localidad de Almonacid de Zorita. Y hoy regresamos a la iglesia de Cuerva para seguir descubriendo sus tesoros. Hoy les mostramos la Capilla de Reliquias y este cuadro pintado por uno de los discípulos del Greco. La Peraleda quiere convertirse en referencia de ocio en las fiestas del Corpus. Para ello, abre el consistorio el periodo de licitación para ocho carpas y dos food trucks para actividades de hostelería y restauración. Que sea una revolución para intentar atraer a más ciudadanos, a más toledanos y ampliar el horario de la Peraleda en otros tipos de actividades que no se dediquen solo a los conciertos. Creo que también se ha hablado de esos tardeos que vamos a intentar promocionar o potenciar para que la actividad de la Peraleda se amplíe, se multiplique en estos días de fiesta. Es una invitación a hosteleros para participar en esta novedosa iniciativa. Pues ya que tenemos el recinto ferial en la Peraleda, ya que no está hecho, igual que se dijo hace muchas varias legislaturas que se iba a hacer en otros sitios y no se hizo, tenemos lo que tenemos, vamos a aprovecharlo y a darle vida, intentar darle vida a ese recinto ferial. Es uno de los acuerdos llevados a cabo en la última Junta de Gobierno Local celebrada en Toledo. También se adjudican las obras del proyecto técnico de actuaciones de recuperación de pavimento del casco histórico como consecuencia de la borrasca filomena. Afectará a sus principales calles. En calles con alto interés turístico y monumental, zonas más transitadas por turistas y viajeros, sino también se van a realizar en las que son de carácter residencial y comercial para mejorar el tránsito de los usuarios y residentes, los toledanos residentes en cada una de ellas. Es un proyecto muy importante, como digo, no solo por el presupuesto, sino también por lo que se va a arreglar, necesario y pedido durante años por esos vecinos de Covacholas, principalmente Antequeruela, de dos barrios también donde se tiene que hacer una inversión importante y empezamos con esta. A preguntas de los medios, el portavoz contestaba sobre el estado actual en el que se encuentra la Sala Talía del Polígono, tras cerrarse al público en el mes de octubre. Estamos para solucionar los problemas a los ciudadanos y aquí nos hemos encontrado mucho, muchos problemas encajados durante muchos años, que no han hecho absolutamente nada y que tenemos que darle solución. Nos hubiese gustado encontrarnos las instalaciones municipales en condiciones. Nos hubiese gustado, por ejemplo, encontrarnos con proyectos hechos de fondos europeos que estamos corriendo para sacar adelante y no perder el dinero. Nos hubiese gustado encontrarnos un orientamiento en condiciones aceptables. Nos hemos encontrado el ayuntamiento como no lo hemos encontrado, la herencia recibida, pero no podemos mirar para atrás, tenemos que mirar hacia adelante y por eso estamos trabajando para sacar esos remanentes adelante, ese dinero que hay en el ayuntamiento de Toledo para solucionar problemas a los toledanos, no para hacernos fotos ni poner carteles como hacían otros u otras. Por último y dentro de los acuerdos de la Junta de Gobierno, se declara a desierto el concurso convocado para dos kioscos de prensa situados frente al centro de agua. Talavera Ferial acogerá este fin de semana la decimocuarta edición del Salón del Automóvil con importantes novedades, según indican desde el ayuntamiento. Un total de 32 marcas y 11 expositores se darán cita en 10.000 metros cuadrados donde por primera vez se instalará un circuito de karting. Además, se volverá a traer a esta feria la exposición de vehículos clásicos con un total de 60 automóviles. Asimismo, como viene siendo habitual, los asistentes encontrarán coches nuevos, kilómetros cero y seminuevos de hasta dos años. El horario de visita será los días 19 y 20 de abril, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, y el domingo 21 de abril, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. El tiempo medio que espera un paciente para operarse en Castilla-La Mancha es de 102 días. Son datos del segundo semestre del año 2023. Con esta media, la región se sitúa por debajo de la media del conjunto del país, que es de 128 días. Castilla-La Mancha, junto a Canarias y el País Vasco, de hecho, somos las únicas comunidades autónomas que han reducido su tiempo medio de espera. Por otro lado, Castilla-La Mancha ha cerrado 2023 con 33.175 pacientes en lista de espera para entrar en quirófano, un 0,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. En cifras, este porcentaje corresponde a un total de 100 pacientes menos. En cuanto al tiempo que hay que esperar para la primera consulta con el médico especialista en Castilla-La Mancha, asciende a 60 días, media que se mantiene con respecto al anterior semestre. Así las cosas, un total de 52.420 personas en la región están en lista de espera para consultar a un especialista. Eurocaja Rural ha sido incluida en la lista Top Companies 2024 España, elaborada por LinkedIn. En concreto, la entidad financiera se ha clasificado en el puesto número 2, en esta lista elaborada con una metodología en la que LinkedIn tiene en consideración ocho pilares para clasificar a las empresas. Capacidad de crecimiento, desarrollo de aptitudes, estabilidad de la empresa, oportunidades externas, afinidad con la empresa, diversidad de género, formación académica y presencia de personas trabajadoras en el país. LinkedIn destaca que Eurocaja Rural desarrolla su actividad en zonas amenazadas por la exclusión financiera, abriendo oficinas pese al repliegue en el sector. Igualmente, supraya que Eurocaja Rural cuenta con un 51% de presencia femenina en su plantilla, de las que 180 mujeres ocupan puestos de responsabilidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha contestado a través de su portavoz Ester Padilla al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha pedido hoy a García Page dejar la escalada verbal y sentarse a hablar con rigor del trasvase Tajo Segura. Nosotros, Castilla-La Mancha, nos hemos sentado, hemos hablado, hemos trabajado para que se cambien las reglas de explotación, que es lo que hay que hacer, para que se cumpla la ley, para cumplir con las decisiones de la Unión Europea, para cumplir con las sentencias de los jueces. Nos hemos sentado, hemos trabajado y la mamá lo hemos hecho con mucha seriedad. Cruce de declaraciones en un día en el que, precisamente, el presidente de Castilla-La Mancha ha visitado las instalaciones del trasvase Tajo Segura a su paso por Almonacid de Zorita. El Gobierno de Emiliano García Page ha vuelto hoy a pedir al Gobierno de España que abra el proceso de consulta pública para cambiar las reglas de explotación. Cada día que pasa retrasando esta situación está perjudicando a los intereses de Castilla-La Mancha, que, insisto, somos la cuenca cedente, y está perjudicando a una realidad hídrica y a una situación también medioambiental ecológica como es la del río Tajo. Tras 40 años de trasvase, desde el Ejecutivo Castellano Manchego se insiste en la solución de optar al 100% por la desalación en el Levante. Organizada por los ayuntamientos de Numancia de la Sagra y los Llévenes, a través de su Escuela Ciclista y la Unión Ciclista Fuenlabrada, llega la primera Vuelta Ciclista Cadete a Toledo 2024. La prueba transcurre por las comarcas de los Montes de Toledo y la Sagra. Se celebrará el sábado 20 de abril por la tarde y el domingo 21 de abril por la mañana. La primera etapa de esta Vuelta tendrá inicio y final en la localidad de Numancia de la Sagra y discurrirá por las localidades vecinas. Se entregarán trofeos en cada una de las pruebas a corredores y equipos, así como trofeos del cómputo global de esta Vuelta, en las categorías de Líder de la Vuelta, Premio de Montaña, Premio Metas Volantes o Líder Cadete de primer año. Castilla-La Mancha va a acudir esta semana a su reunión con el Comisario de Agricultura Europeo. La idea es arrancar un mayor compromiso a las instituciones europeas de apoyar a la ecológica, ya que con el actual presupuesto que tiene la comunidad autónoma para este asunto, no puede acercarse a cumplir los objetivos planteados por Europa. En estos momentos en Castilla-La Mancha, y somos la segunda comunidad autónoma a nivel nacional, estamos en el 5% aproximadamente. Si se atendiera el 100% de las peticiones estaríamos en el 10%, 420.000 hectáreas en un entorno de 4 millones de hectáreas agrarias de Castilla-La Mancha pondrían de relieve que nos acercaríamos a la cifra pretendida para el 2030. Además, el consejero incide en que la propuesta es llevar a la agricultura ecológica al primer pilar de la PAC. De apuesta para avanzar en un tipo de agricultura concreta como es la agricultura ecológica, que además lucha perfectamente o convive perfectamente con los criterios de PAC verde que se quieren establecer en los mecanismos del desarrollo agronómico de las producciones europeas. Este fin de semana se celebrará en Lisboa la segunda edición internacional de Farcama Primavera. Comenzará mañana jueves 18 de abril, aunque la inauguración oficial... El presidente Pagé inaugurará la feria el viernes 19 de abril. Hasta el domingo 21 de abril, 34 artesanos de la región participarán en este evento que se llevará a cabo en la céntrica Plaza del Rosio. Y gracias a ellos, a estos profesionales, pues cada día se podrá hacer una demostración para el público que les visite, que conozca en sitio un proceso de elaboración de una pieza artesana. De este modo, Castilla-La Mancha continúa su apuesta por internacionalizar el sector artesano regional con el objetivo de abrir fronteras para nuestro legado artesano y mantenerlo vivo para las generaciones futuras. Además, ha recalcado Padilla... Quienes participan en esta feria, además, lo hacen de manera gratuita sin tener que hacer ninguna aportación gracias al apoyo que hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Construida entre los siglos XV y XVI, la Iglesia de Santiago Apóstol de Cuerva es uno de los monumentos más importantes del municipio. En su interior se conservan múltiples tesoros. Nos adentramos hoy en la Capilla de Reliquias para conocer el cuadro La Sagrada Cena, de Luis Tristán. Luis Tristán era el discípulo aventajado de la escuela del greco, que ya cuando el greco empieza a tener un poquito de relevancia, a él le deja el mando. De hecho, los hijos del greco tenían una relación muy estrecha con Tristán, porque casi los educó él, por decirlo de alguna manera. Réme, nos acercamos porque el cuadro tiene una anécdota. Una anécdota. Mira, si te fijas, ahí está cortado, porque en guerra unos niños se encargaron, mandados por un señor que era pintor, por cierto, le gustaba pintar, que por eso entendía, se conoce, entendía algo. Y les dijo, como dos niños levantaban pocas sospechas, que lo recortaran con cuidado y lo fueran sacando. Y así se salgó el cuadro. Luego, ¿este cuadro se fue al Prado? ¿Allí lo reconstruyeron? Allí lo reconstruyeron, porque había zonas que se perdieron, entonces lo tuvieron que reconstruir. Y tras muchas peripecias volvió para acá. Volvió para acá después de pedirlo. Y luego, ya en los años 80, yo creo que fue, hubo una exposición del greco y de la escuela, y al estar catalogado lo pidieron. Y el cura con gente de aquí, de Cuerva, consintieron filmando por ambas partes que se comprometiera a devolverlo. Y la condición que pusieron era que viniera al mercado, que antes no estaba, y limpio. En esta capilla, ubicada junto al altar mayor, puede que el de Tristán no sea el único cuadro importante. Tenemos cuadros que no sabemos si tienen importancia. Porque estos de aquí, que son de la familia Lazo, parece que la tienen, pero no los ha catalogado nadie. Esta iglesia es muy especial para Cuerva, ¿no? Lo que pasa es que pasa como en Toledo, que cuando estás harto de verlo, no le das la importancia que tiene. Pero es un edificio muy importante y que necesita mucho cuidado. En Castilla-La Mancha, poco nuboso, con intervalos de nubes altas y en el extremo sur de la comunidad, alguna nube de evolución durante las horas centrales del día, sin descartar que vayan acompañadas de alguna precipitación débil y dispersa. Intervalos de nubes bajas, al principio en los sistemas de montaña de la mitad oriental y al final del día en las sierras de Segura y Alcaraz, que podrían ir acompañadas de alguna bruma dispersa en zonas altas. Los vientos soplarán flojos en general de norte y nordeste que girarán a este en Albacete y el sur de Cuenca al final del día. Vamos ya con las temperaturas, las mínimas, predominando los descensos, las temperaturas máximas con cambios ligeros, predominando los aumentos en el sureste de Albacete. Heladas débiles en zonas altas de los sistemas central e ibérico. Se esperan valores de 24 grados en Ciudad Real, 23 grados en Toledo y Albacete, 21 grados en Cuenca y 19 grados en Guadalajara. Gracias por ver el video.